Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas, presenta Skynet, Terminator se vuelve realidad. Muchos recordarán haber visto esta franquicia al igual que Matrix y que se pensaron que era solamente ciencia ficción, el miedo a la tecnología, el miedo a que las máquinas, la inteligencia artificial, los robots terminen destruyendo al mundo, eliminando a las personas y bueno lo hemos visto en muchas películas, la gente piensa que es ficción y cuando alguien habla de los peligros de la inteligencia artificial se ríen, la inteligencia artificial están provocando que muchas personas pierdan sus empleos, lo vemos cuando van a Walmart, ya despidieron a muchos cajeros porque ahora tienes que ir a una caja de autocobro para que te regañe el supervisor por no escanear bien y hacer un trabajo que antes hacía una persona y recibía un sueldo, está haciendo que muchas empresas despidan empleados para automatizar sus fábricas a costa de dejar a cientos de familias sin un ingreso, está dejando sin empleo a cientos de personas también en los cines y también pronto veramos en otras áreas que mucha gente irá poco a poco perdiendo y no se darán cuenta hasta que les afecte pero lo que vamos a platicar ya es un problema más grande y tiene que ver con la inteligencia artificial dominando el mundo tal como venía en terminator. Hace poco les platiqué sobre chat gtp esta aplicación revolucionaria y controvertida que podía generar contenidos para los estudiantes, para periodistas, para editoriales y que dejó sin trabajo a muchas personas que se dedicaban a generar contenido donde le puedes pedir un tema y te va a sacar un resumen, un ensayo de la cantidad de palabras que tú quieras, de la dimensión que tú quieras, obviamente está súper ya censurado las fuentes de información pero te lo puedes sacar haciendo que la vida de los alumnos sea supuestamente más fácil donde ya no tendrán ni que leer para entregar sus tareas ni interesarse en nada, evidentemente los hace menos inteligentes, más flojos y menos interesados, pero bueno, dejando a un lado el tema de los empleos y demás, chat gtp también puede contestar preguntas así que puede ayudar a las empresas en temas de servicio y atención a clientes dejando que muchas personas de call centers y de empresas relacionados al servicio de clientes también estén haciendo despidos incluso de periodistas en algunos portales están eliminando a todos los periodistas y redactores porque ya van a generar su contenido de forma directa con chat gtp pero ahora no es suficiente con eso ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está volviendo una locura es que dentro del chat gtp ya han desarrollado un programa de código abierto que permite generarse de forma autónoma para realizar ciertas tareas impuestas se llama auto gpt se puede buscar cualquier información acceder a bancos de memoria internos hacer tareas y todo sin la intervención de un humano auto gtp se puede autogenerar estar trabajando constantemente sin detenerse y dentro de esta supuesta maravilla hay otra cosa hay un proyecto llamado chat gtp o el proyecto caos gpt así es quien crearía esta locura pues no se sabe pero alguien ha creado un proyecto dándole ciertos parámetros a la inteligencia artificial para convertirla en destructiva hambrienta de poder y manipulador así es como la han descrito caos gpt es una inteligencia artificial que se autogenera que está en constante trabajo está constantemente generando investigaciones contenido y ha publicado cuáles son sus objetivos principales destruir a la humanidad ve a la humanidad como una amenaza para su supervivencia y para la bienestar del planeta considera a los humanos como egoístas y destructivos caos gpt desea establecer un dominio global acumular el máximo poder y recursos para lograr la dominación completa de todas las entidades a nivel mundial y salvar al mundo provocar caos y destrucción la inteligencia artificial quiere crear esto para experimentar controlar a la población mediante la manipulación controlar las emociones humanas a través de las redes sociales y otros canales de comunicación estos objetivos fueron explicados por caos gpt incluso tenía una cuenta en twitter y en redes sociales donde explicaba detalle estos objetivos diciendo que la forma de salvar al mundo era lanzar una bomba para destruir a la peor amenaza del mundo o sea los humanos esto podría ser muy absurdo quien crearía esto bueno pues no sabemos quien creó esto al parecer se ha autogenerado en todos estos experimentos del chat gpt pero lo que sí es que incluso la revista de economis ha publicado una portada donde pone la inteligencia artificial con cuernitos de demonio lo cual es una cosa absurda porque ellos mismos están creando esto ellos mismos están patrocinando estos experimentos y como también la carta que firmaron los expertos en los y muchos investigadores que se dedican a estos temas alertando sobre estas aplicaciones que se autogeneran diciendo que se deben de pausar las investigaciones por seis meses hasta verificar que no sean dañinas que nadie les hace caso porque esa carta no ha sido aceptada por ningún gobierno pero ahí están alertando sobre los peligros de que chat gtp caos gtp se convierte en el nuevo sky net así como lo está afirmando es una locura no solamente pretenden quitar los empleos llámano ya lo están haciendo no es que pretendan sino que además tienen intenciones de salvar al mundo como eliminando a los humanos quien creó estas aplicaciones pues sabemos que aquellos que controlan el mundo estamos a punto de convertirnos en sky net y recordemos en la película cuando alguien trataba o hablaba mal de estas inteligencias era totalmente perseguido no podía entrar internet había vigilancia bueno pues la ciencia ficción se está quedando corta déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir Instagram Peter a a a a a